Estamos viviendo en una zona muy bonita de termos del río. Estamos aquí explorando y aquí se le llama el barco perdido. ¿Por qué? Acá, si ven, aquí el tiempo de invierno se llena, pero vean, hay arena. Todo esto aquí se llena, es un río grande. Y andamos aquí tratando de explorar un rato, tratando de explorar y apreciar lo que es la naturaleza y con lo que cuenta el centro turístico de termos del río. Y vamos a ir ahorita al barco encallado, vamos a ir a ver. Vamos a ir a observar lo que cuenta la leyenda, que ese barco quedó perdido. Vamos a ver si es cierto y allá pueden observar. Vamos en familia a ver lo que es este bonito lugar, paisaje. Tenemos un encuentro cerca con la naturaleza. Ay, disculpen que soy un poco tartamuda para hablar. Pero aquí vamos dirigiéndonos hacia lo que es el barco que les mencionaba, que cuenta con el centro turístico termos del río. Vamos ahorita a ver este, lo que es esto. Vamos a subirnos. Aquí estamos en el barco. Aquí estamos en el barco de, el barco misterioso. Ahorita está, no hay agua, está todo seco. Y aquí estamos, vamos en el Titanic. Uy, se va a ir en el Titanic. Vamos, espérate, vamos a subirnos. Aquí estamos en el Titanic. A ver, mi niño. Vamos a ir como el Titanic, ve. Ve Rubén, veníte. Aquí en la punta, ve. Vení aquí. Yo, yo, yo. Vení, pues, teneme, grabar mi hijo. Aquí vamos. Aquí vamos a... No. Veníte por una mano aquí, así. Espérate, así va. No, pero saca esta. O lo de estas, este va. ¿Vale? Aquí andame, venme, hazme el corazoncito, miren. Ah, esto está peludo aquí abajo. Espérate, no, a lo mejor te habrá, espérate. Ay, ya no puedo bajar. Espérate, espérate, con cuidado. No. ¿Qué? Aquí estamos en el barco. Pero aquí da miedo estar ustedes. Ya vamos a ir al laberinto también. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién anda? Ay. Aquí me tiemblan, aquí tiemblan las patitas aún, hombre. Aquí estamos apreciando a una jovencita del Salvador que a sus tierras pocos 15 años ya tiene un bebé. Una niña cuidando a otro niño. Esa es triste y realidad de nuestro país, El Salvador. Este es el río que alimenta las piscinas de las aguas termales de este centro turístico. Pueden venir a acompañarnos. Está abierto de lunes a domingo. En horarios de 8 de la mañana, 5 de la tarde. Pueden aquí ir a sus pases a través del internet. Estamos contando con una naturaleza bonita. Andamos con una amiga. La niña Vero. Aquí anda un niño que es el, este, dicen que es hijo de Piqué. A ver si es cierto. Dice, quiere suicidar. Se suicida. Va. Y la mamá muy afligida. Miren, triste realidad de nuestro país. Miren el gran basurero que está ahí, pede, gente. Qué barbaridad, vean. Allá dicen que está en la cueva del Mico León. Ya vamos a ir, vamos a ir a caminar un poquito más arriba porque ya está. Yo veo allá que hay gente. Está muy bonito aquí. Si no habrán cangrejos allí, vos. Bueno.